Mano, ponte el celeste, mano, ponte el celeste Entró el tiburon skin El tiburon skin entró Aunque creo que si no me toca Me cambio de skin, así de sencillo Al gato El gatico El gato El gato volador Estamos bien El gato volador Estamos bien El gato volador Oye esos pinches mamados, cabrón Voy con tiburon cin Para que no le den abracito Ay, amigo Uh, amigo, estás re duro ¿Qué pasa? A ver Y no sé Espero, he visto una cosa rara ¿Tú crees? Acaba de ver dos grises No mames No, es que hay dos esquinas iguales A ver, sí ¿Por qué está aquí? ¿Hola? ¿Por qué todo el mundo aquí? Dios, ¿qué parece? Santinegros, santinegros Ah, ya entiendo No, no entiendo Después, ah... Huevo, me estoy confundiendo ¿Quién es quién de los dos pendejos de mierda, huevo? Puta madre Pareja de mierda Policía, policía, policía Policía, espulado Policía, policía ¿Cuáles son las posibilidades? Voy a primer voto Ah, está vivo todavía Bueno ¿Cómo? Oh, qué placer, Jesucristo Ah, tengo alcancarilla Reporto, parejo Ok, no importa A ver, a ver, a ver Mano, tenías que verle a alguien Ahorita medio Eh, sí, he visto A ver No la quiero embarrar Ok, he visto a alguien He visto a alguien meterse en el ducto Sí, en admin No sé si era porco O era... Ah, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué te ha flashado? Eh, conmigo, hermano Creo que si te equivocas conmigo Porque yo en este momento Iba para, para navegación Bajando de armas Que tengo ahí Descarga de archivos Y el piu-piu No hay alguien conchero de estar Porco Eh, justo, justo más había alguien ahí Este, navegación Porque alcancé a ver que alguien se metió No sé quién Pero es que alcancé a ver que se metió Yo estoy ahorita en mi navegación Y yo pensaba que el cuerpo estaba en cámaras Porque yo le dejé ahí Cuanto grito Yo creo que no No, no Fue electricidad abajo El verde este El Rantaron Sí No va a estar el punto ahora Porque yo ahora estoy en electricidad Yane, ¿por qué dijiste que era yo? Yo No No estoy segura Es que yo no Yo no No, no, no No lo quiero Ah, sí Porque tanto le estaba gritando Pero estaba vivo cuando gritó No, no quiero Pero sí Bueno, pues sí No, si no Si Manu no está 100% seguro Y pues no hay nada más O sea, yo Yo no quiero decir Yo no quiero decir Yo no quiero decir Que es cuando luego no es Porque si no es Lo envejeo Y me voy a repetir No quiero decir Se agradece Manu se agradece A todos Gracias por el like Pato Como Gracias por lo que puede decir Es que Trabajo ¿En dónde? ¿En dónde? Ay, eso me olvido decirlo yo Bueno Pero ¿Pero qué? Vente, vente, vente No voy a proteger Ni una chota Me hacen el mismo El chiste Me matan de primero A la concha Y su madre Y todo Hola Hola ¿Ustedes son pareja? Si supieras Si supieras Cuántas veces Me mataron a mí de primero Te vas a controlar Ni idea Mira Tienen que matar A una mía O una de dos Ellos lo saben Los demás lo saben Cuántas veces Me mataron a mí de primero Los demás lo saben O sea que es la tradición Si, si Es lo típico Son una puta amiga Mira, ojalá ¡Pero sos ciego! ¡Sos ciego! ¡Los amigos sos ciego! Estaba yo también ¡Los dos pinches ciegos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dice? Que la botemos Que la botemos Yo ya sabía Yo ya sabía Que no era pato Porque yo sigo vivo O sea Bueno Cuando yo te descarto Ana Yo te descarto Ana Y ha fundado Que entonces Correcto Que ahorita Final Que es un presente Corco Descarta Ana Funador Es una La sala Es una Y corco Sí, claro Sí, sí Te equivocas Vinieron los dos A Vinieron los dos A Cámaras Y yo me camuflé Y lo mataron Los dos A ver Yo estoy en cafetería Que me Mira Yo me he topado Con Anto Que estaba en el pasillo De motor superior Y luego Yo me he topado Con FUNADO 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 Estoy diciendo Que yo estoy en cafetería Y ya Y bueno Entonces vota A Corco Yo no soy Yo me he topado Con Ana Yo no voy a decir nada Yo tampoco Veré A ver A ver A ver No seguí Porque son padecos No Pero Ay Dios Mío A ver A ver Les digo ya Les digo ya Si están protegiendo La pareja Los voy a echar a patadas Están los dos juntos Están los dos juntos En la casa Weón Weón Date cuenta No puede entrar para hablar ¿Quién? ¿Quién fue entrado? Dani A ver Mira Focus Y entrado Mira Ahora Si Estoy jugando Boludo ¿Qué querés? Ahora ¿Qué pasa? No Yo 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 No En serio Uno de los dos Es cambia forma Yo vi a un corco Y un funado a matar En el mismo lugar Porque yo estaba En la anterior Estaba en A ver Yane Yo en la anterior Estaba en cafetería Yo te confirmo Que el funado Está en cafetería Y bueno Entonces Yo me topé con Ana Y esta misma En motor superior De hecho Cuando usted Se quedó con su nombre De abajo Yo me pongo Ella para arriba Ana ¿Viste eso? Es Es un así ¿O sí? Los dos Estaba haciendo Estaba haciendo ella O tú estás mintiendo Y te quieres incurrir Con el otra persona Pasabas Sí Yo me mentí A dos personas Murieron dos Y yo maté a dos Por eso Mataste tú Y tu compañero 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 Te digo Votar al tineras Si te disto Manu Vota Vota al tineras Manu Que estaba mintiendo Sí Manu Tu el anterior Viste a Corcomar No Manu Que hiciste La daza Bueno Yo le boté A ver si sirve Pues No Manu Y ahora Yo No 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 Entonces vivían Entonces vivían En la primera A ver que alguien Vaya por el equipo De Ana Por el equipo De este apoyo Y alguien Alguien está ocupando El lugar de Ana Bien El ángel Estaba de vacaciones No parece Ha sido Ocupando El lugar Entonces Sácalo 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 Y encima Estaba Silenciado Wey Sácalo De la sala Ay Dios mío Vida Y ahora Que Julio Si tienes Discord Claro Que puedes Unirte Claro Que puedes Si tienes Discord Sí Claro Con gusto Porque todos Están usando Discord No Fetería Que me topaba En el pasillo De motor Superior A Anto Y ahora No sé Por qué Anton Habla Si ella Me topaba Con ella Dios Pero Porco También Supuestamente No Cambia Por A ver Te estoy Diciendo A ver Porque Vinieron Del mismo En Cámaras Salgo De Cámara Porque Soy Mucha Persona A ver Te estoy Diciendo Escucha Estoy Diciendo Que en Anterior Yo Estaba En Cafetería Y Antes De Eso Estaba En Pasillo De Motor Superior Que Me Topado Anto No Sé Por qué Anto No Me Está Descartando Dios Mío Anto Estaba En Oficina En Administración Estaba En Motor Superior Dida No Anto Cuando Reportaron Estaba Haciendo La Descarga Pues Antes De Estaba En La Izquierda Y Listo Te Fui Y Yo Me Fui De Ahí Cafetería Anto Dios Mío De Verdad Gente Pido Cabeza 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 Por Favol Mira Anto Si te fuiste Funa Y Yo Me Quede Sola Eso Dice Por El Chat Pues Si Estoy Leyendo También Pero Eso Te Estoy Diciendo Que Yo Me He Topado Con Ella Dios Tres De Ellos Bueno Mano Mota Me Ingracia Pero Yo Vais Furnado Porque Si Me Furnado Es Antinegra Mala Idea Porque Se Han Estaba Encima Mío Y No Se Nota Su Nombre No Mames Como Es Puerto Rico Eso No 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 Es No No Eso No 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 Chido Exacto Que El Otro Se Baja Mientras Que Venga Un Trio Si No Nos Podemos Mover Hasta La Dos Que Hay 15 Ahí No 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 Mira Lo Mira Lo Que Podemos Hacer Es Ir Directo Polus Porque Acá En Skelet Es Apretada Y Nos Vamos A Encontrar Entre Todos Pero Es Igual Rantaro Osea Polus Es Que Si Ellos Van Juntos Que Pedo No A ver Que Hay Dos Pinchas Parejas No Mira 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 Pero En Los Mira Lo Que Paso La Ves Pasada Tu Novio Me Mató Y Te 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 No Yo Estoy Con El Ingeniero Vito Lo Puedes Confirmar Eso ¿Hay Ingeniero? Pero Si No Uno De 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 Ya La Maté La Una Pregunta Se Me Se Escucha Fuerte No Se Si Si No Normal Yo Lo Escucho Normal Yo Lo Escucho Voy a Bojarle un Poquito El Micrófono Esperame Un Segundito Mal Yo Lo Escucho Bien Yo Escucho Bien Putas No Mames Me Ensordes Si Ahí Está Amigo Estoy Con Vida Es Un Milagro No Yo yo también mira yo también mira yo te acompaño tú no eres el único yo te acompaño tú no eres el único no se preocupe no no pero eso es una parejita se fue la y tenemos el mismo internet tiene novia y lo de la anterior mira me lo puedo creer lo de llane porque debe ser cierto pero pero lo de anna y corco es en la mujer ni en pedo la macarena la macarena a ver pinche pendejo te estoy vigilando en un jamón de mascota que me lo puede comer a ver y unas patas y ese milagro y superior van bajando corco rántaro me vuelvo y ranta los amortes amigo mío amigo mío creo que has visto mi cambio de formas porque en este presente momento cuando tú ya hicimos armas yo este me regresé para al lado de ah pero eso va a ser bueno te quieres ver una cuarta de eso ahí sigo todavía porque ahí tengo casi todas mis tareas que tengo ahí tengo el árbol descarga de datos tengo este el arbolito tengo las bombonas tengo el agua saben porque el laboratorio también estaba también estaba manu por ahí en ahora gracias por recordármelo yo tengo escáner que tiene escáner venga conmigo es que por cambio tú tienes escáner pato yo tengo escáner ok vamos vamos no puede ser cierto vamos otra vez corto de tocar dos veces enseguida no olvidemos uno de los anti era impostor seguro uno de los antiguos uno de los novios para que te regresas cabrón no voy a regresar para el pato ahí yo no sabía que era impostora yo estaba haciendo mi tarea y digo porque esto me funciona la tarea me di cuenta el último de verdad por eso estaba riendo un minuto se da la ley en la batalla y lo guardaba nada la ley a mí se me olvidó la batalla en el día que a fin en el día y estamos todos los pacientes ya estamos todos los señores malta la cara ya la piel ¡Me echaron! ¡Entra! ¿Cómo que te hemos echado? Si tú mismo te vas ¿Qué pasó? Recién llegó ¿Qué pasó? Se murió un negro Dale, no Ya no, ya no Lo que pasa Julio, lo que pasa es que Si tú no juegas con Discord Ellos luego te van a echar Y yo no quiero que te echen Si puedes entrar con Discord Entonces está bien Si no, ¿qué te parece si jugamos tú y yo Cuando haga directo de Roblox? Porque la próxima semana Tengo pensado hacer directo de Roblox ¿Qué pasa? ¿En serio? Es que Focus hace cositas muy... Muy traviesas Si No disfrutaste cabrón ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Mátate! ¿Qué ha pasado? Así es A ver, ¿dónde? ¿Y cuándo? Más o menos ¿Quién? ¡Anto! ¡Anto! ¡Anto se te escucha de la patada! ¡Se te escucha de la patada! ¡Se te escucha de la patada! ¡No! ¡No! Que escriba por el chat entonces Se cambió a Movistar al parecer Se cambió a Movistar Se cambió a Movistar Sí, sí, sí ¡No! ¿Qué es Mano? No, ¿qué dice? No, Anto Por favor No, no, no Esa costumbre del pato y antinegro Anto, Anto no miente Entonces empecemos por el quack No Y otra vez... ¿Por qué? ¿Por qué dice que soy yo? Ya me van a aguantar Estaba en Alcantarilla y los vi Vale, empecemos por el tiburis No, es cambiar formas Cambia formas O sea que Anto es la ingeniera Sí ¡No! Ano, vota a tu compañero Rántaro No, porque ahora Anto dice que soy yo ¿Cómo que yo? Somos ocho Anto dice que soy yo y yo Y ya... Todos ya le van a caer Ano, vota, ya te hemos votado No Para perder Dijo... Dijo Anto que tenía algo de verde, ¿eh? A ver... A ver... A ver, escuche Que escuche Calme A ver... Sí, me parece bien Directo de Roblox Quiero streamearlo la próxima semana Hace mucho que no hago directo, ¿eh? Sí, claro Sí, claro Mira lo funado Es un cornudo con colores verdes, boludo Sí, sí, claro Sí, sí, sí Justo me iba... Amigo... Amigo... Justo... Justo me iba a transformar en Ana y... ¡Ah, vale! ¡Gracias, Marta! ¡Oh! Se cambia formas Increíble Te jodieron, Rántaro Te jodieron O sea que... Listo, boludo Por eso se cambia formas Se disfrazó de mí el payaso Déjenme hacer tareas, Dios mío ¿Qué están haciendo? ¿Están trolleando? Sí, sí Están trolleando Están trolleando Están trolleando Escuchen Bueno, estamos... Bueno, yo esquipé 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 Me votaste ¡Ah, mira! ¡Bueno, votame! ¿Para qué te vas a ir? ¡Yo sí lo voté! ¡Yo sí lo voté! ¡Yo lo toqué a los dos! ¡Yo lo toqué a los dos! No, 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 no No, no, no No es tu culpa La pregunta es... ¿Qué mierda si ando ahí la puta madre? ¡De todo lo muerto! ¡Ocho! ¡Pero ando! ¡Pero ando! ¡Pero ando! ¡Pero ando! ¡Pero ando! ¡Pero ando! No mientan... ¡Tanto no miente! ¡Pero no puedo jugar! ¡Pero no! ¡Pero es que no puedo jugar! ¡Pero no puedo jugar! ¡Pero espera yo que aquí mate a yo no! ¡No pueda jugar! ¡No puede jugar! ¡No puede jugar! ¡Te mate a ti pato! ¡Sí, oye! ¡Claro! ¡Pero... A ver, me dice... Me dice Focus que quiere jugar ¡Vámonos entonces! Bueno dale... ¡Yo me salí! ¿Cómo que te vas? Vamos a la mongosos a la mongruzos perdoname ah es aquí ira que sorpresa si si ahora si ahora creo que tenemos que salir de igual de la sala del juego si si ok no porque se va a rántaro es que es una de 15 ah verdad cierto 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 se me olvidó osea nos movimos a una de 15 para ahora ser 7 mira aunque funa ahi esta focus mira ahi esta focus como estas focus vayan por mesocón directo weon rántalo y funa vaya parcito vaya dueto que que wepeton eres eh focus tremendo agradece que tengo lavarlo si no y todo es culpa de funa si claro la tuya por tu cumpleaños mentiroso no pero no pero funado sabe que pasa a ver eso fue porque estaba menor de edad por eso puse eso no nos mintio a nosotros le mintio a facebook le mintio a facebook en la ciudad de 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 la ciudad pero no no sé si puede decirle en un año como que me hagan ya que él tiene el traje de gato o yo me pongo el gato te puedo darte una peluca claro perfecto bueno descargaste ese mod menú yo lo quiero si verdad no tenía nada de eso como que está lleno si ahorita entras y y y estaban 10 yo creo que ah no ya no ya no funado eso es un trato hay un pescado y un gato tremendo hay un tiburón hay un tiburón tiburocín bueno Zeus entra Zeus El tiburón con ojos de inocente Falta mi amor se dice El tiburón con ojos de inocente Y ahí está el tiburón No hay huevos que le diga santo lo que estabas diciendo ayer Que cosa Y ahí está el tiburón Ahí está el tiburón ¿Qué te decís la cara pendejo? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para empezarla? Ah, Zeus Está buggeado Falta Zeus ¿Cómo que? Espera, ¿qué? ¿Cómo se oye el rango? Oye, pues no, también se mueve Solo vale para PC Se la llevó el tiburón y el tiburón ¿Qué decían de mí? Dicen ¿Pudiste Zeus? Está del culo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Vamos, vamos Zeus Zeus, ¿tenés muchas ganas de vivir? No mucho ¿Por qué ese machete en tu cabeza me dice lo contrario? Creo que no mucha ¡Animal! Maten a Focus de primero por venir tarde Exacto Focus es Dani, por eso Sí, sí Es que veo tu directo tipo, este es cuervo weón, este es cuervo, lo admiro mucho Sí 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 No te voy a mentir No te voy a mentir Primero es puto Focus Digo Focus, Dani Iba a hacer mi tarea viendo tu directo weón, me haces entretenido Con tus comentarios Sí, sí Versión tica, ya ves La esquizofrenia es buena, atentamente Dani Sí Ya Zeus Zeus Era de esperar Era de esperar ¿Y ahora qué pasó? Por favor ¿Qué pasó? Por favor, no me da el cuerpo ahí A ver ¿Qué ha pasado? Ya, y que estoy arreglando electricidad y de la nada, arreglo súper bien Cuando veo y salgo veo, cuando se está reparando la luz, Zeus huyendo Confirmo, yo lo vi pasar Y vi a un celeste pasar también ¿Mato? Espera, espera ¿Quién mató Zeus? O sea, ¿quién mató? ¡Ah, a Andrew! ¡Ah, al pato! Vale, me sirve No, no, no Es el cuerpo Escucha No, no, no Si el cuerpo está en electricidad Yo he visto pasar a Zeus para O2 Y yo también me encantaría Y detrás de él viene Dani Sí, sí, sí Por eso A ver si era cambia forma A ver si era cambia forma Y cuando me regreso Sí Yo estoy ¿Listo? ¿Listo? No, no, no Yo sé que Pato no es porque él bajó Hasta ahora es que... No es Zeus, es el cuac No, no, no es cuac cuac No es Zeus, es el... Eh, bueno Rántaro bota ¿Para ti agarraste Rántaro? Puta madre Yo bote a Andrew Porque lo vi saliendo de O2 por eso ¿Ves? Uy, yo por qué ¿Ven? ¿Ven? Era Andrew entonces weón Bueno, no, no me gustó nada Vamos al scan Sí, claro Sí Tocó voto Curo Tocó votón Voy a... voy a tocar... oh la puta Oh, amigo Salís peludo Paro, paro Vale, ahora paro No, no soy yo Vino a Daniel Ok, no soy yo Randa lo mismo dijo que le saben Oxícnicos realmente muere A ver, Randa lo hizo Una pura mentira Yo soy una armería Si, si, claro Si, si Quack, no, 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 no Pato, si me vas a matar Mátame bien, no, no me mates Me matas por el que te descubran Si, 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 si Si te quieres vengar 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 Si quieres vengarte, vengate Pero sin que te descubran Si quiero que en este Que bonita mía Eh, silencio Acá no habrá condón Acá no habrá condón ¿Cómo? Supongo que te hará tanto Ana Se fue Zeus Pero Dios Rector ¿Ani? Está claro, está claro Pero el Rector Carajo Ya está, ya está Zeus, ahora sí Zeus Eh, se ¿Quién son los idiotas Que me votaron, eh? Oye, compañero Mata a Funado Mata a Funado Compañero Todo decir Nada No, no Se, me, se Si yo le voté a Cuau Como tú dijiste Seos payasos Yo no te acusé, pendejo Me cago en los puertos Yo tengo escane No, pendejo Yo acusé al otro Nunca te culpé a ti Ahora estás buscando Ahí me votaron Pero yo voté al otro Weón Hombre ¿Quién se fue? Estás tú Que voy ya ahí a reparar Yo me cago aquí Se fue el Pato, creo Sí se fue Ah, sí se fue Pato Esto repararon No está fácil ¿Quién es el otro, güey? Seguramente ya tiene Y... ¿Quién es? Si tú lo dices Eso Ay, genial No Pero si Pero si Cállate, cállate Cállate Míralo, güeyo Míralo, güeyo Míralo, míralo Míralo, güeyo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo 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 No, no está bien Dicho Rántaro, güeyo Güeyo Dios mío Dios mío Dios mío No, no, no Ticket, ticket Ticket, ticket Ticket Créala tú Ah, cierto No, no te puedo creer Ensegario Güeyo Empezamos La güeya A la verga ¿Dónde, Anto? ¿Anto? ¿Damas? ¿Anto? A ver, ¿qué dice? ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Sí Ya, este Inició Pero Solo había un muerto Y justo ahorita había Bueno, aparece otro ¿Dónde estaba el cuerpo? En gestión, coño En gestión El de Funado Ay, perdón Funado Funado se lo merece Te hace el pato Eh, ¿quién era el punto de arma? Había un punto de arma ¿Quién era? Yo Yo estaba en cámaras Eh, no había ningún punto Había un punto en laboratorio Uno en armas Esos dos Anto, yo soy el ingeniero Y yo te vi a ti En O2 Este, sacando basura Solo eso te diré Entonces el otro muerto Está en electricidad Anto Yo te vi a ti En O2 Yo soy el ingeniero ¿Qué parte de eso no entiendes? Yo no escuché a que dijiste que eres ingeniero Ah, no, con Dios mío Le contestó a un muerto al pende Le contestó a un muerto al otro Ay, pato Ah, vamos Ustedes ganan, weón Weón Si la Riff mató a Tresla No puede ser Yo hice lo que pude Yo protegí a Corco, eh Por Corco Si no fuera por mí Estabas muerto, eh Gracias, gracias Oye, lo siento, Manu Usted me la debía, Manu Tú no lo sientes, no Antón, ¿estuviste pisoteando el cuerpo de Funado? No me digas que lo sientes ¿Por qué no? Te felicito Que bien actúas Bueno Sí, lo sé, Manu Pero así sea No, es que ¿Cómo se más? Lo vi como lo pisoteó Se fue directo a Vitalis Y luego vino De vuelta a gestión Sí, sí No, no, no ¿Qué se fue? Aguanta Lo A ver, no A ver, no Lo Los Trasían menos 12 Para 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 Porque No, no Mames Así no se escribe Focus Así no se escribe Así no se escribe Focus Sí, sí Sí, sí Se escribe Sí Grande La verdad Que así No está No se puede ser y pocos no si no hay hijos de pura es contar ahora yo casi la ganaba de un cartel casi que estaba fácil si lo demás estaban descartados pero dígale como el focus es con la s s mayúscula y se salió porque estaba mal el nombre no 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 fútbol es mudo quítate la ropa quítate la ropa quítate la ropa Lockhart No. Inténtalo. A ver, esa hora que tenemos hay un calvo. Ya inicia la FUNA. Anto, ¿por qué cargó esta desnuda? FUNADO, ¿qué esperas? Le gusta el pull dance. ¿FUNADO? en la ciudad de 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 la ciudad su unidad bueno al menos tu parte es que se va a ver a que se va a entrar dentro de la gente está dentro de la misma tira irán que un día o en la etapa en el día y el día de hoy en el día de la edad y ahora hay entorno ayer que era pido ira Dios santo, parece Tarzán ¡A matar a Manu! ¿Qué? ¿Qué? ¡A matar a Manu! Ah, yo entendí Dice que matimos a Manu Eso no es de buenas personas Manu no va a morir A ver La llave, la llave La llave, la llave No, cuál llave La llave, la llave ¿Cuál llave? ¿Mobos qué son? Dios, Manu, si te digo La luz, la luz, la luz Manu La huevo ¿Sí? Me recordaste a una youtuber ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? ¿Quién ha sido? ¿En qué idioma? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En eléctrica? En electricidad yo estaba con focus ¿Los dos corvos están ahí? Sí Ya, pero yo mala Escúchame, yo estoy abajo Escúchame Escúchame, escúchame Eso, yo estaba abajo de ti, Corco Ese es el problema Yo estaba abajo Sí, pero Y no voy a ir por el tema Pero llegó Llegó alguien más Ese es el problema Aquí yo no me alcancé a ver Quién verga llegó Porque llegó y se largó rápido Cuando Cuando me bajaron el botón Ya lo había subido Ya, ya, ya No sabía Escúchame, te descarto, Anto Anto está conmigo Este Sé que te la descarto Funado, ¿tú dónde estás? Yo estoy afuera de electricidad Y tengo escáner Y he visto que los dos Entraron justo Vale, Funado Yo tengo un mismo escáner Ok Ok, a ver Este, focus, ¿dónde estás tú? Focus estaba conmigo En electricidad ¿Quién eres tú? ¿Corpo? Sí A ver, Corpo y Focus Estaban ahí en electricidad ¿Estaban adentro? Sí, sí Ok Las luces no están arregladas, ¿verdad? Estaba yo arreglándolas Cuando Subo un Este, el último Me lo bajan Y veo que por quién Vergas era el que Me lo estaba bajando Veo que es Focus Pero vi que alguien más llegó Y se fue Y no pude arreglar ¿Quiénes tienen escáner? Este ¿Quién más tiene escáner? ¿Quién más tiene escáner? Yo Yo No, no, no De pato no confío Yo ya le voto No, no, no Escucha, escucha Espera, espera, espera Sí, sí, sí Eso quiero decir A ver, cállate, cállate, amigo Didac, ¿dónde estás tú? Estoy en la oficina Oficina Eh, ¿qué fuiste a hacer? ¿Qué tarea? Dame puntos, dame puntos Estaba escribiendo las vitales Ay, hijo de ¿Cuánto tiempo tiene la kill? En el toque O sea, mataron Y ok Ana, ¿dónde estás? En el laboratorio Estaba haciendo la cosita esa de buscar planetas Y los cositos de cristal Ok Ya, mira, este Sí, uno es Sandro Y el otro puede que sea porco Cuac, porque cuanto más no muere es cuac Cuac, cuac, cuac No le pregunto ni dónde está Pato Pato, tú no quieres escuchar mis consejos Tú no quieres escuchar mis consejos Pato, te dije si tú quieres ganar Pato, un consejo Pato, un consejo Pato, tú no le pregunto al escáner Al escáner Al escáner ponado Al escáner ponado Pato, si tú quieres ganar Yo reparo, yo reparo Si tú quieres ganar No me tienes que matar No reparo al escáner No reparo No reparo al escáner Ya estoy en todo Pato, si tú quieres ganar Ábreme la puerta Ya estoy Súbete 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 Bájate 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 ¿Qué si tú quieres ganar No me tienes que matar Así Pato Terminalo Tienes que escuchar No, como siempre me gusta Nunca ganarás Si me matas Depende de todos Listo, vámonos a la verga Vámonos No te quedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue nada descartadísimo Él y yo nos hemos comprado Al escáner Ok Y es como posible Uno de los muertos Tenía escáner Ya que otro no fue Mira Descartado Funao, Corco Yoseus Anto Quedan Focus y Ana Ah, perdón Focus, Ana y Didac A ver Yo dije que estaba Abajo de electricidad Con Corco Y pasó la doble kill No sé qué habrá pasado después Yo no vi nada Estaban las luces apagadas Tú eres Focus, ¿no? Tú eres Focus, ¿no? Sí, sí, sí Ya, listo Descartado Focus también Entonces Quedan Didac y Ana Ah, entonces Voten a Focus Voten a Focus Voten a Focus Voten a Focus Yo no he hecho nada Yo no he hecho daño a nadie Pero ¿por qué me voten a mí? Si yo dije que estaba en la asistina Me estás acusando a la nada Me estás acusando a la nada Voten a mí Si yo dije que estaba en la oficina Dile la seu Dile la seu A ver, a ver, a ver Llego recién de cagar Y recién veo que siguen votando weones No mamá No mamá No mamá Eso es qué? Están entregando a los propios No soy yo Pero si estás oyendo Que yo me descarte No, no, no Manu, te digo por check-in Estos impostores OK, gracias No mamá No te la pongo No la van a creer. ¿Y por qué yo soy Corco? Porque yo no soy. Yo no soy. Ana no es. ¿Cómo? Si Zeus está con Anto. Si Zeus está con Anto. Si Zeus está con Anto. Funado se hizo el escándalo con Corco. ¿Qué das tú, Goku? ¿Qué das tú, Goku? ¿Cómo va a Corco si él se está espaneando? ¿Qué es eso, Ana? ¿Qué da Ana? Al menos que sea Anto y que se está dando cuartada con Zeus. ¿O es Zeus que se está dando cuartada con Zeus? Ana, Ana, Ana. He votado al impostor. Y Anto es la ingeniería. Anto es la ingeniería. ¿Para qué tocas? Para que le votemos. En tu puta calle, Fokus. Pero Pato, en serio, Pato. Pato, tienes que escuchar mis consejos. No hace la garganta por tanto gritar. Pato, tienes que escuchar mis consejos. Pato, si tú me matas con el fin de vengar. ¿Cuántas veces le toca al Pato, eh? Nunca vas a ganar si me matas con el fin de vengar. Amigo, apenas te entiendo. Mata, Mata, Mata. Voy, 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 voy. Si me quieres que matar, me quieres que matar. Se me mató. Bueno, pues vienen dos pendejos y nos matan en el instante weón. Tremendo. Me traja justo rajándote. Ah, sí, sí, sí. Rajamos. Me trago en los muertos. La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave La llave, la llave Ya, listo Tengo que fijarme si ya hice el directo No, es que estoy fijándome el canal de Crystal Molly Pero a ver si ya comenzó su directo Ay, Dios mío, ya empezamos con el tío Pero a ver, déjame en paz, me gusta, me enamoras Ajá Sería su juguete Ay, Dios mío Qué mentiroso, no le creo, voten No, 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 no le creo, no le creo No le creo ni pal Échalo, 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 fuera Fuera de la nave Tú eres confío de Pato Tú eres confío de Pato A la verga de dónde apareciste Pato no me inspira tanta cosa ¿Y tú de dónde viniste? Ya no lo voy a mover hasta que reparen, weón Bueno, que reparen uno solo Que reparen uno solo A ver, a ver, a ver Ah Creo que, creo que ¿Qué te ha pasado? A ver, a ver, creo que me estoy quedando Virolo No sé si es cierto o no Pero les cuento Yo, Rantaro Digo, antemano Soy el ingeniero Estaba en el laboratorio Y vi un corco Perfecto Me voy a gestión Y veo otro corco ¿Qué ves? No sé No sé si tengo problemas de internet Pero tengo 700 ms Pero veo un corco en el laboratorio Y me voy abajo Y veo un corco en gestión Pero para mí El verdadero está en Vitales Para mí Sí, sí Yo estoy, este De hecho, en Vitales Me quedé a feca un momento En la entrada para Este Sala de especímenes En la de abajo Ahí estaba Didak Y veo pasar a Anto Hey, LightGamer14 Hola ¿Tú tienes Discord Para jugar con nosotros? Ay, ok Entonces aquí vives a la cuarta De un par Bueno Yo te lo estoy Igual Y no han muerto a nadie Pero igual Yo me la jugaba Con Anto No sé ustedes Por el recorrido Por el recorrido Anto Te están acosando ¿Qué tienes que hacer en tu defensa? Que me deje ir Porque salí de arma Y tranquilamente El tipo de haber matado Y tranquilamente El tipo de haber matado Y tranquilamente El tipo de haber matado Ok, ahora aprovechemos el momento ¿Quién tiene escáner? Aparte de Pato Yo 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 Manu Tengo escáner Manu y Pato Listo Pato Y Manu Manu, sí Manu ¿Y Fonado? ¿Dónde está? Fonado Yo estaba en cámaras Y he visto Que estabas Tou Manu Y Zeus En oficina Lo que pasa Es que En el momento De las luces Lo que pasa Es que cuando Pato Dice que tiene escáner Es un Por favor Como la pate Tengo un presentimiento Este escáner Ya no confío No mames Solo yo le bote Solo yo le bote No puedo creer Y alguien más No, yo le bote A tanto Yo es que Tengo fanáticos Eh, mira Soy un experto Meténdome hoyos Yo es que Pato Porque soy como Ana Bueno Échalo Eso es ilegalísimo Pero a ver Pendejo Andrew, let's go Iba a decir Que soy Michael Jackson Iba a decir Pero no Vamos Vamos Ilegalísimo Gente Si muero Es alto Ay, que anda alto Ven, que anda alto Amigo No habías con tus Putas mamadas Que vas a cagar La partida Con eso Si bailas Que sigue Ok Y recuerden Sobrinos No lo mismo Comer helado A comérselo Yo creo Que ya lo podemos terminar Creo, ¿no? Bueno Pero ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Por ver a Nos murió el pronto ¿Dónde? El titulado ¿Qué pasó? Lo tuvieron que matar ahora Lo tuvieron que matar ahora Zeus, ¿qué ha pasado? Por la rica de Ana Yo la votaría Está no Ah, bueno No Incluso se va Al que el escar Estaba escaneado Zeus, ¿qué ha pasado? ¿Qué te descarto a Android? A Andrew Y a Manu Que están en el escambio Anto Mató Y llegó Con alguien Al laboratorio Se los dije Que era ella Ya Pótenla ¿Algo que decir? ¿Qué se fue? ¿Para qué le quieres preguntar Si la vieron, güey? Algo que decir En tu defensa Pero pregúntenle ¿Pero pregúntenle ¿Dónde está? Ah, eso sí ¿Dónde está? ¿Dónde está Santo? ¿Dónde está Santo? Estoy A ver, chicos Estoy en especímenes Creo que había Focus por la parte del laboratorio Que me debía haber visto Y no sé cuántos más Estaban haciendo Un puto escáner Yo soy Oxígeno Anto Ay, pero yo Yo tomo tus focos Por la auditorio Que pendejo Si es Santo Entonces Si es Santo Entonces El otro es Focus Si el otro Si es Anto ¿Por qué estoy diciendo Que estoy oxígeno? Porque Zeus Dice que alguien Anto ha entrado Con alguien Y Anto dice Que yo estoy diciendo Que estoy oxígeno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Anto Te odio Je puta Te lo dije Je puta Te lo dije Adiós Focus Adiós No me hicieron caso Adiós Focus ¿Qué carajo Te hice Anto? Dime Explícate ¿Qué te hice? Porque he subido Cuarta Contigo Y la vieron Porque he subido Cuarta Contigo Y la vieron Ayer no te puse ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Dije ayer? Eh Mi juguete Pero hueona Ya sabes ¿Sabes por qué lo hice? Eh Cuidate Antes de perder No 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 es eso Pero Pero no tuve elección Comprende No tuve elección Abre Tengo miedo ¿Qué ha pasado? Focus no es Venganza A ver ¿Qué ha bajado? Eh Que no A ver El cuerpo estaba Yo estaba con Zeus Allá en armas Mientras estábamos saliendo De armas De repente Llega un Focus Y lo rasga en mi cara En toda mi cara Así No Focus No Focus ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya llevas dos Focus Ya llevas dos Focus No vas a strike Espera Focus arregló luces Alguien dijo Esperen Alguien dijo que Focus no es Alguien dijo que Focus no es ¿Cómo que no es? Si dijo el anterior Que estaba con él Pero Ana dijo que no No Focus arregló luces Pero no estaba Pero 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 Lo vieron Bueno Pues cambia forma Sí Cambia forma Espera Espera Sí Sí Vida Clarísimo Sí Claro Sí Yo quiero saber O sea Ana ¿Tú estás segura De que Focus no es? Él arregló luces Pero de ahí Cuando se arreglaron luces No sé para dónde se fue La desentendere Puedes dar Se autobotó Se autobotó Se autobotó Me imagino Que es el No A ver ¿Qué le estás comisiones? A ver ¿Qué le estás comisiones? Ah Focus ¿Qué le estás comisiones? Focus Perdóname Focus Escúchame Escúchame Ey Ven Ven Te voy a hablar Él no era Que cambia forma No Era cambia forma Pero el cambia forma Será harto El cambia forma Será harto Se transformó en mil Ay Dios No No Entonces ¿Cómo vas a explicar Lo de Focus? No mames Pero lo viste Ah Ya Ay 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 Caje en la boludo Pero puede Dios mío Y esto Pero Pero ¿Por qué no arreglan? Porque son bobos Son bobos ¿Qué más te ha pasado? Son bobos Son bobos Está entre Didac Y Funado No bueno Ya empezamos Ya empezamos Escucha En la anterior Funado estaba conmigo Así que yo te lo descarto 100% Sí, Pipi Corco Tú siempre descartas al impostor Ahora no sé si confían En tu ¿Cómo que el impostor? Dios mío De verdad ¿Cómo que el impostor? Dios mío Escúchame Babe 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 Él estaba Amor Amor Él estaba conmigo Él Se pueden tranquilizar ¿Se pueden tranquilizar? Gracias Vale Yo te descarto Funado en la anterior Porque él estuvo conmigo De hecho Él se metió Cuando Didac Iba para el lado De Este Especímenes Él entró conmigo Estuvimos haciendo Lo del taladro Y fue cuando Repartaron Sí Pejo Ana Yo sé que no eres tú Porque Tú estabas defendiendo A La cosa es que Cuando Cuando Manu Reportó Yo estaba En En vitales Y vi que Manu Reportó al instante Yo le iba a acusar De aquí report Pero dijo Que vio a un Focus Matar Así que Está entre Corco O Funado Dios hijo mío Yo te hubiera matado Bueno va a haber empate Porque mira Yo voto Mira De seguro Didac y Ana Me van a votar Va a haber empate Yo voté a Didac Porque Mira lo Escucha Corco Va a haber empate Ana no votes Eh Buenada ¿Quién has votado? A ti Vale Ana Esquipea Vota a Didac Vale Pues me cago Vota a Didac Eres el único Que da por fuera Ana Esquipea Yo sé que no eres tú Está entre Corco Y Funado Sí Están defendiendo Entre los dos Porque las están trolleando Escúchame Déjame pensar Déjame pensar Por favor Ana 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 Corco está mintiendo Porque antes Manu dijo Que vio a un Focus Matar Y Corco está insistiendo De que no hay Cambio a formas Es imposible Que no haya Cambio a formas Pero yo también Escuché que el cambio a formas No era Anto O sea el cambio a formas Y es que Voy a seguir a Funado Tú sí a Corco Escúchame 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 Antes de que votes Vale Digamos que Anto No era el cambio a formas Ok Escúchame un poco ¿Anto no era? Digamos que Anto no era Digamos que Anto no era Ok Si Funado Está conmigo En la anterior Y te estoy diciendo Que Didac Se fue para el área De especímenes Ahí bien Digamos que Él sea El cambia formas Le da tiempo De cambiarse E irse para A matar Simple Es sencillo ¿Sabes cómo se explica eso? De que la están Troñando Bota a Didac Ya estuvo Ana Ana Bueno da igual Si la vamos a perder Bueno es lo que quieras Ya estuvo Si la están trolleando Vamos a perder Bota a mí Igual vamos a perder Igual vamos a perder Igual vamos a perder Igual vamos a perder Y ya con tu corazón Haz lo que quieras Tú puedes Ana Ana bota Ana bota Igual la vamos a perder Ana bota Ana bota Igual la vamos a perder Pero bota ya Ana la vamos a perder Igual bota Bota me No Ah claro que todo Rote Rote Si si voy a intentarlo Voy a intentarlo Anto Anto Era el impostor Pendejo ¡No! Ya, ya, ya lo he visto. Ya ha visto a quién, ya ha visto a quién. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es un chimichurri. Pero lo sabía atrás. No lo sabía atrás. Ahí está. Con nada eras tú, hijo mío. Y me engañaste todo este tiempo. Dale, dale, ya, 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 ya. Pero, 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 pero. ¡Guaco, aco, largate! No entiendo por qué hay dos apelógrafos en electricidad. Eres un mongolo, Corco. Corco, eres un mongolo, man. No, mongolo, no, mongolo otro. Ese es re piloto de Corco, es un boludo. Eres un boludo, es un boludo. Tremenda cuartada que me hice contigo, tremenda cuartada que me hice contigo. Sí, sí, muy bien ayer. Escúchame, escúchame. ¿Cómo voy a hacer eso? Si al principio dije, ¿cómo van a hacer? Bien, eh. ¿Cómo voy a hacer eso? Corco, Corco, Corco. A ver, a ver, weón, no entiendo. Ve a Anita y a su doble. ¿Qué hace entrar con el impostor junto en vez de ir al botón, weón? Es increíble. ¡Oh, no! ¡Estaba todo bien hecho! Anita iba a reparar la impostor en el guardián. ¡Viene, Corco! ¡Puta madre, weón! La verdad, te aplaudo, Corco. Eres muy, muy inteligente. Gracias, señor. Gracias. A la siguiente techo de primero. Dale. Y pone victoria, que hijo de puta. Tormendo, tormendo. Eh, pero, eh, weón, hecho, ponemos dos impostores. Falta uno, falta uno. Ay, 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 ok, ok. No, falta. Ahora sí. Somos nueve. Hello. Inicia, inicia. Chicos, hemos entrado a una de quince para hacer nueve luego. Te dije que la estaban... Es mejor una de diez. No sé, creo yo. No, es que hicimos una de quince para hacer más, pero luego nos hicimos a nueve. Y si nos... Exacto, si nos fueron luego dos pichoncitos. Pero bueno. No se puede saber la cosa de la vida, puede que se tiene de momento. un solo dos pichoncitos. Un- Mándalo, mandalo, mandalo, Karen. No sé si Adoro lo hace a propósito. Creo que ambas. que lo peor bueno quiero más afunado que anay fíjate en un lado creo que la puedes empezar ya y que se case con funa pero funa dónde estás porque te eres afuera y pongan es que él así como está y con impostor ahora que somos 8 un impostor y llamando me enoje le hablaré mañana ah caray ah afunado rápido aquí es de noche dale mandala la narcis se enojó fuerte pero qué pasó qué pasó que estaba mutiado yo qué ocurrió y que ana le pidió el divorcio a corco y que se case con como como funado para que has puesto un impostor no seas malo porque somos 8 somos 8 somos 8 tremendo mata 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 de este porque no vas a ganar ahora me voy a la mierda entonces me voy a la mierda me voy cántaro me voy a ir con una persona que se con ay no 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 son graciosos hay putos bailando en mi cuerpo son unos putos weo como te veo bien como te veo bien como te veo bien no puede ser gracias gracias por pendejo que te pasó pero qué pasó aquí por qué pasó aquí por qué pasó aquí por qué nadie por qué nadie le corta y digamos que vino señor banana split y bueno no ahora eso no es de buena persona es no 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 entonces es kipi no 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 eso no es de buena persona sana no no Es que yo no estoy, bueno, yo estoy pego porque se van a perder. Nada te excusas, nada. Voy a ganar esto y chao. Nada te excusas. Hoy es domingo, mañana hay que trabajar. Yo ya salí de clases, así que nada. Aquí en una hora es lunes. Yo ya tenía cinco descartados. ¿Cómo que una hora es lunes? Y te perseguía, ¿verdad? Es que él es de Italia, él es de Italia. Manu, él es Italia. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí. Dile en italiano a rentar, dile algo a rentar en italiano. ¿Gilipollas? No, esas cosas no. Dile en barro, dile. Esto no se dice, no, no. Oh, chivita. Le bruce parola en un chivito, no. ¿Qué significa? Qué profumo, qué delicia. Que las malas palabras nacen. ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? Ya, mandala. Bye, bye, bye. Ah, que falta día. ¿Somos siete? Y viene con su todini. Somos ocho. No, somos... Me confundí. Somos ocho, falta uno. En Discord somos ocho, pero en juegos... ¿Por qué es siete? Me estoy tirando un buen error. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con dos impostores siete? Está a cuarenta el cooldown, está a cuarenta el cooldown. Ah, ¿a cuarenta? ¿A cuarenta? ¡DAN! ¡Miau! ¡DAN! 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 ¡Mira! ¡No! ¡Uuuu! ¡Ay! Pero que... Eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Antu, qué pasa, Antu? ¿Quieres ingeniero? Nada. En serio, perdón. Toco el botón por las curas. Bueno, al menos recargo la... Bueno, al menos recargo la... Sí, tiene razón. Toco el botón por las curas, ¿ah? Jeje. ¿Quién se votó a cantar? Escúchame. A ver, a ver, que nada de hecho, hijo de puta. No sé para qué, si tiene cuarenta el cooldown. No, pero acá se es un 10 segundos, ahí se dice. ¿Ah, sí? A ver, ¿verdad? ¡Venga, venga! ¡Venga, aquí! ¿De qué está el castarilla? Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Nah, ya se perdió. ¡Ay, jajajaja! No, yo no voy a salir de aquí. Para, 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 para. Para, para, para. Para, para. Puta madre, me asustó. Creo que acá hay un cuerpo. ¿Qué estás haciendo a la memoria de McDonald's, güey? ¿Qué estás haciendo a la memoria de McDonald's, güey? Sí, hay un cuerpo. Sí, hay un cuerpo. Pero, pobre Lántaro, siempre lo matan. ¡En electricidad! Ok, es que yo, no es un hijo. Focos, es que se en general, no lo matan. Yo vi como tres puntos en, en, en electricidad, una en seguridad. Pobrecito, porque. ¿Quién es el de seguridad? El de cámaras. Focos salió de ala médica, dice Anto. ¿Vale? Sí, soy el ingeniero. A ver, Focos. Sí, estaría de alcanceleño. Sí, también. Ya no, 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 no. ¿Tanto está en cámaras? Manu, ¿estás? A ver, yo, Manu, estaba en electricidad. ¿Y yo también? Manu. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Estaba en electricidad. Yo, yo he visto el cadáver, pero antes de reportarlo, quería ver si había alguien cerca. Pero, no, no había luz y entonces, llegó alguien de más y reportó. Yo iba a arreglar la luz. ¿Y Fona, dónde estás? Cuanto, cuanto dijo Rantaro, lo de ahí un cuerpo y estaba justamente en navegación y yo he visto las cámaras prendidas. Y ahorita mismo estoy en escudo. ¿Quieres más? ¿Qué? Eh, se da a tener cartas de luz. Gracias, mami. Escucha. ¿Cuánto? Yo soy el ingeniero. Relaja. Yo estaba moviéndome las alcancarillas. Entonces. Uno debe ser, Manu, una relación. Manu, lo grito es, pues, se la pone. Manu, fundado y Kirep, bueno, su compañero no ha matado. ¿Quién es por qué? ¿Quién es por qué? Solo hay uno. A ver, Pet, tú viste el cuerpo, Manu. ¿Por qué no reportaste? ¿Por qué quería ver primero si había alguien? ¿A otro para matar? No, estamos. Para ver si alguien estaba cerca de cadáver. Estaba cerca de cadáver. Ah, no sé. A ver, está. Chau, 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 chau. Dime, 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 dime. Yo creo que es, Manu, uno, porque ya va en navegación y digo lo de las cámaras. Y no digo que yo estaba en anteantarillas. Yo es que está en el foco, es vaca. No, no te creas. Pero ver qué es eso. No, weón, pero por qué lo hagas. Manu no era, weón. Ok, entonces. Ah, son de ok, pero ha fundado, vos sos un faldo con sí tiempo. Voy a acompañar a... Maldito psicópata de mierda, weón. ¿Cómo vas a poner siete a un impostor de dos impostores? A saber cuál de los dos payasos es el... ¡Grande! Sé que ese es uno. Voy a protegerlo, a ver si puedo. ¿Qué lo pueden? Listo, listo. A ver, escucha. ¿Qué pasó? Yo te dije fue Funao, Zeus. Y Funao fue a electricidad y estaba moviendo... Las cosas para no arreglar. Sí, claro. Sí, claro, ajá. Estabas tú y yo para ahí, luego de la nada de otra vez estaban los interruptores abajo. Ah, sí, claro. Yo cuando preparo, los interruptores abajo de nuevo. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Foco no es, foco no es, ni yo tampoco no soy. Está entreponado y anto. Anto el anterior dice que ha visto a Focos aliento de alcantarilla. Porque el ingeniero, yo lo vi. De a la médica dice y el jamón es en electricidad. Ay, sí. Menos, Zeus. Aquí es Funao, Funao. Yo voto por nada. No, yo voto por nada. Funao tiene que ser. Funao tiene que ser sí o sí. O es Antiseus. Ahora me llaman Antiseus. ¿Dónde está tanto la otra? ¿Dónde está tanto la otra? Ah. Dorian se fue, ese me di cuenta ahora. ¿Qué se fue? Veala, 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 veala. ¿Qué haces bailando en esa alcantarilla? No hubieras dicho nada. ¿Qué hijo? ¿Qué hija de perra, madre? Te he dicho que estaba en sonrisa. Soy el número uno, huevón. ¿Qué puedo creer? No puedo protegerse. Van a caer muriendo otras palomas. Ah, espera, ahora, Antaro. Te digo quién es, espera. Ok, ok. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por el chat. No, no, no. Por el chat. ¿Cómo que no? No, 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 no. Pero por el chat. Me estás pidiendo que odio el afecto femenino. Por el chat. Ok, yo lo dije por el chat. Odio el afecto femenino. Ah, sí. Tengo maté. Ok, ok, ok. Ya lo queché. La información es válida. Tú me llegas a matar y me enojo contigo. No, 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 no. Relajada. Relajada. Mirada nomás. Mirada nomás. Relajada. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Cerca. Ay, ay, ay. Encima dice, güey. Relajada, Ana. Creo que ya sé. No, no, no. Miren el chat. Miren el chat. Miren el chat. ¿Dónde carajo está ese pendejo? ¿Dónde está el pendejo ese? No puedo protegerlo. ¡No puedo protegerlo! Porque están comunicaciones aplicadas. Amigo ayuda. Mira. ¡Amigo ayuda! No, no, no. Yo no creo. Yo no creo. Miren el chat. Esto va a ser así. Y si no, me doy un tiro en los huevos. Ay, no sé, boludo. Medio nervioso. Uy, creo que protegerlo. Ah, no, sí, sí, sí. También, 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 también. También, también, también. Eso. ¿Cómo se ve? Un negro. Me está dando miedo a tanto, güey. Me está dando miedo a tanto. Porque cada vez que se va. Ay. Comunicación. Escucha, escucha. Me persigue como loco. Tonto, salió el ángel. El ángel protectó a alguien. No, ¿verdad? Te estoy pidiendo porque Ana está culpando innecesariamente. Y, lógicamente, yo dije, estoy en cámaras. Y no me movía ahí. Está entre Zeus y Ana. Y por nada, estoy siguiendo. No, no, no. Escucha, a ver, escucha. Ha habido un aquil. Escucha, ha habido un aquil. Es aquil. Escucha. Ha habido una sola aquil. Ese que mató fue funado. Fue funado. ¿Ok? El que mató fue funado. No fue ninguno. El impostor está. Puede ser Anto. Puede ser Ana también. Y tú Focus. Bueno, como dice Ana que te vio meter. Entonces, estás descartado. Incluso yo también puedo ser sospechoso. Yo. Ya está. Pero. Tú Focus. Dices que Anto está que te persigue. Me estás poniendo nervioso porque me estás dando vueltas como loco. Estoy corriendo. Como si le tuviera miedo al afecto femenino. Y lo gracioso es que cuando, mira, cuando sabotearon la primera vez comunicaciones, yo la había ido yendo a comunicaciones. Me fui para electricidad. Ana fue conmigo. No había nadie ahí. Voy para allá de nuevo con Ana. Me regreso con Ana. Vamos a comunicaciones. Y no estaban arregladas. Se arregla. No las arreglaba para nada. Este, llegamos. Ana, la se arregla y entonces va. Te da una pregunta. Segundo. Dime. ¿Cómo? Me estás. ¿Me estás sufrando? No, no. Tú sospechando de ti. ¿Por qué no arreglas comunicaciones? Eh, ¿por qué no me da nada? Porque lo estoy persiguiendo a Fox. Es verdad que no soy yo. Y si me estás acusando, no soy yo. Y supongo que vos me puedes descartar porque vos... De la primera aquí, que solamente ha matado un Anto. Solamente ha matado uno. El otro no está matando. No. Entre todos. Yo había dado un actil y hemos votado al impostor. Uno a muerto y un tripulante votamos. Yo voy a hablar de mí. Yo voy a hablar de mí. Una, yo no saboteé. Yo siendo impostor, yo no sé sabotear comunicaciones. Dos, yo no. Yo no hago kirre por. Y tres, este, no sé yo. Entonces, el santo. Si se hubiera eso, lo que tú dices, yo te conozco. Debe ser un... ¿Quién votaste? 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 Ay, yo lo votaste, U. Porque sí, es obvio, Ana no sabe si hay comunicaciones. Y yo no saboteo comunicaciones. Yo jamás saboteo comunicaciones. Hay que ser tonto para sabotear comunicaciones. Ay, tú, Ana, Ana, tú también. Voy a confiar. Ay, yo, Ana. Ay, focus, focus, focus. Si perdemos, si perdemos, te voy a pujar. Sí, 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 gracias. Termina las tareas, termina las tareas. Acompáñenme, acompáñenme. Pero aquí no hay bala de tareas. Manos, por favor, yo solo confío en ti. Mmm, sospechoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya les dije hace rato que... Y siguen con la soncera, ya está. Ay, que un arreparé, ¿por qué no me dejas hablar por el nerviosismo? Yo odio mi vida. A veces... A veces, primero con Forco y ahora con Zeus. Ay, una cosa, una cosa. Recuerda lo que dijo Focus, recuerda lo que dijo Focus, Ana. recuerda lo que dijo yo ya sabía yo ya sabía y yo se lo dije pero bueno ya la cago y jorran tarot la costumbre de votar media querida para la total siempre lo hace es porque no lo votó porque no es porque anda imposible a ver escucha me acabo de ver haciendo descarga supuestamente en gestión anda se fue como para él para la médica y reportes no importa si me quieres votar o también yo lo digo que te digo que recuerda lo que dijo focus y ahorita cuando me dijo qué es lo que dijo y yo ya sabía ya le dije ese güey vota porque la sacar y mira mira lo que hace dios o dejadme hablar ahora por qué no me ha usado ya dejadme hablar o sea ana en la anterior tantas veces sabotearon comunicaciones sé que vos no sos así astuto como para saber comunicaciones y yo lo seguía a focus para que me descarte porque vos me estabas culpando ahora me querés echar echarme pero fue seo seo es súper astuto en serio esta es tu mano me querés echar echarme bueno ana no importa ya haz lo que quieras ana yo le voy a dar la oportunidad de que gane antes que sea una mujer ya que gane yo me recuerdo yo me recuerdo que había focus con zeus en cafetería yo me fui yo tú te fuiste para a la médica yo me fui a hacer mi descarga de gas el focus se fue para gestión yo aquí voy a putear esa focus ya está tú puedes tú puedes está mejor el foco y en la hora el cerebro sí siempre tengo que me guste mi maestro y si la cago la cadena pero y si no la cago espera ana piensa lo tienes 20 segundos ana 40 segundos tiene el impostor era para votarlo en la anterior cuando éramos 5 muy bien era Zeus y por qué me voto boluda yo dije voy a confiar en anto qué pasó me ves con se usa en cafetería yo estoy muerto si se usa en cafetería y anto reportó ay esta herida exacto ahí estamos ay dios no me he necesitado ¿dónde está focus? ¿dónde está focus para putearlo? estamos estamos todos 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 ya verás como lo hago pobre fuego lo voy a agarrar ya verás como lo hago ya verás como lo hago ya verás como lo hago a ver pelea de invalidos pelea de invalidos al momento mira aquí está güey yo voy a ver cómo se putear Corre perra, corre, que nos agarra Grande, mano, grande Y lo rajan Votamos Sanseo ya que me está persiguiendo ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Votamos Sanseo ya porque me está siguiendo Y hace una misión que yo tengo Que es la de reparar cables en navegación Y yo tengo esa No puede ser posible Amigo, puede ser posible Puede ser posible Cállate Dejen los que se maten ellos Realmente, realmente eres increíble Cállate 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 Porque yo estoy hablando Imbécil Yo tengo navegación Voy a reparar cables ¿Cómo va a hacerse? ¿Cómo voy a hacer yo? Y se va a hacer cables en navegación No puede Tiene que estar en gestión Por donde se entra A ver, mantengamos Mantengamos las sospechas Escúchame, Focus A ver Escúchame, Focus A ver, escúchame Esperen, esperen, esperen A ver, chicos Espera un momentito Focus, lo que estás haciendo O sea, también la acusación Pero el tema Es que ahora somos siete Porque se ha salido antes Votamos a uno Y posiblemente sale incorrecto Cagamos, amigo O Rántaro Rántaro Escúchame O tal vez si es él Y no la acabamos Déjame hablar Escúchame A ver, escúchame Cables 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 lo tenemos todos Ok Cables lo tenemos todos En mano Monta izquierda por navegación Animal Pero yo Boludo También puede tenerla Rántaro Cállate Rántaro Cállate Déjame A ellos Amar ¿Sabes qué? En la próxima partida Te acusan o te sospechan de ti Te va a sacar en una, amigo Te va a sacar en una Porque de verdad Te va a sacar en una Bueno, la próxima Cállate Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino la próxima Si o su primer botón Es Focus Porque la creció Un hamster Increíble Tanta vez Paz, mierda Cállate No te metas En las dinámicas Ajenas Dios mío Déjalos que se maten No, es que se traen ganas Ayudan los novios Ojito Guau Qué chedida, loco Metiéndose en las cartarías Ahora sí te mueres, perro Ojito, ojito, ojito ¿Cómo? ¿Y esa amenaza? De gratis Olis Increíble ¿Puedes? Gracias Policia 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está para matarla Esa perra? A ver A ver Matalo A ver A ver Más, más, más testigos Más testigos No te creo Aguanta un momento ¿Viste lo mismo que yo? No No se puede creer Bueno Escuchen Votemos Votemos a Didac Es el impostor No, no No, yo tengo los dos impostores Ana Es Didac Es Didac Y Corco Eso No Ana ¿A quién votaste? Adidas No, Ana No puede ser No, en serio Ana No, no No puede ser Ana quiere callarte Rato Weón Es que no No sé Porque no Weón Tenía la posibilidad De matar a Manu Pero no Encontré a otro Pichoncito Ay, no Era Yo vi a los dos Yo vi a los dos Los dos mataron En frente de mis ojos Weón Es que Manu No me hizo nada Por eso Entonces vi Vi un negro Y aproveché Rata Lo hubiéramos ganado Si hubieran No hubiéramos abierto Los dos impostores Se mataron En frente de mis ojos Guarda si te es Si, cabrón Ay, focus 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 Terrible Si estuvieron Manu Corazón Venga aquí Venga aquí Corazón Ven Ven No No Puedes entrar Segura Segura Anto, puedes entrar Ahora ¿Dónde se fue Ana? Ay Qué un Falta uno Falta uno Falta Anto Anto ¿Fue un lado? Se fue Ey, Anto Si, se fue Cerrado Libertad Viva España Libertad Uy, Corco Tacalato Que cuerpo Tacalato Viste Esa señora Que solamente Llevan una bata Y no tiene Nada puesta Bueno Este es Corco Bueno Si somos siete La bajan No Pero Falta 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 Anto Anto Entra Por favor Pero No 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 Dice Nada No Está Molesta Creo Por Y encima La bota Ana Exacto Porque me bota A mí Entonces No entendí Si equivoco Creo No sé Por ser buena Person Es decir No Pero Ser buena Persona Mano Tú lo has Dicho Pero ya dos Veces Ya matenme Por favor Corco Está bonito Tu mascota Gracias Señor Es un carbón Es única Es única Es única Es única Es única Es única ¿Qué? Antaro ¿Se recita? Ay no Soy muy Amigo, estoy teniendo un arrebate Y alguien me ha tocado el culo al parecer Sí, hermano Mira, mira, mira este huevo de acá ¿Cuántos imposores hay, gente? Hay, creo que dos Dos, sí, sí Ábrame la puerta Pero el cooldown creo que lo dejó a 40 segundos ¡No mames! A la risa A ver, a ver El cuerpo de Corco Hacemos el skip, no importa A ver, el cuerpo de Corco está en gestión en tarjeta Podemos descartar a cuatro A Manu, Anto, Didak y yo Ahora empecemos con los sospechosos Te descarto Te descarto A Ana A quien la ingeniera A ver Y se usó en electricidad Y se usó en electricidad O sea, o sea que Corco se suicidó, me estás diciendo Sí, básicamente A ver, yo estoy mirando cuatro Ya me he decidido A no ser A no ser A no ser que Anto haya bajado Y vino con nosotros, Manu No, no, Anto estaba con ustedes Lo estaba viendo No, 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 no Pero hubo un momento Que vino, o sea, sí Pero no fue a inicio de partida Ah, no, estaba recién bajando Recién bajando No, no, sí Pero, escucha Es que el tema del cooldown De inicio Son 10 segundos Por eso Sí, votame No seas pente Pero, a ver Anto dice que lo voten A ver, ¿quién es el que está? Fokus, tú eres el que está en cámaras Sí, yo estoy en cámaras Yo estoy en cámaras A ver, dime una cosa A ver, este Estuvieron juntos todo el tiempo O solamente Anto fue la última que se Yo voto Yo voto Yo creo que para mí es No, no, no Se estaba entrando a cámaras Se nos está entrando a cámaras Yo soy el que arregló la luz Estaba tarado ¿Y qué tiene que ver? Si, potras tengo que arreglar la luz Estaba tarado Sí, pero yo entré Fui de frente para Para allá No sé en qué momento Habrá entrado Corco A gestión Donde dices que tú Que está Yo entré Arreglé las luces Me quedé ahí encerrado Porque cerraron las puertas Estaba haciendo mis tareas Me voy a cámaras Y ya Eso es todo lo que Ok, omitir Omitir Listo, caso cerrado Pero Yo siento que es sospechoso Vida Porque lo voy entrando Y después No lo volví a ver Pero está FK O sea, o sea Que me estás diciendo Que viste un O que viste una reforma Yo veo algo así, weón No sé Manu ¿Qué pasa? Él ha hecho nada ¿Qué eres tú? No, no, no No te metas con Manu No te metas con Manu Él es inocente Pues data ahí Bueno Otra madre Me cierran la puerta En toda la cara, weón Tú, tú, tú Tú, tú Otro cállate la puta boca Me muero de eriza por la eriza de la cara Cállamela Abre boca, puto No, no, no No, no Sabe que es madre fábrica este weón Fompe Acá lo hace tu amigo Espera, ¿qué? Silencio, peruano A ver, tú ven acá, pendejo ¿Qué? No, no, esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible No, no, no Ahora Ay, auxilio Dejame ser impostor Dejame ser impostor Dejame ser impostor Rántaro 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 Esta madre, weón ¿Por qué? A ver, a ver Chau, chau Habla Habla ahora A ver, escúchame, escúchame Está Escúchame Estábamos Manu Ana ¿Ok? Ana recién se acaba de ir ¿Qué será? Tres segundos ¿Ok? Sí Te lo descarto a Manu Manu imposible que haya matado ¿Ok? O sea, pero es que Ana se ingeniera ¿Ah? Pero es que Ana se ingeniera Por eso, Ana está descartada Por eso Ah, verdad La anterior dijeron que era Este, ya bueno La cosa que ya se fue Ok, Manu te lo descarto Eh, antes de eso Estaba viendo este El mapa de calor Vi que habían tres puntos en En cafetería Quitaron las luces Entonces me apegué a donde estaba Manu que estaba haciendo descarga de datos Ahí también estaba Ana se va Eh Luego Como no arreglaba las luces Me voy para la cafetería Para ver si es que había matado ahí Como vi tres puntos Y ahí está el cuerpo Y ya está No sé lo demás ¿Dónde están? Yo estoy en Armas ¿Quién es tú? Focus Focus Ok Eh Manu está ahí Ana está descartada Diga tú ¿Dónde estás? Está de FK Ok Está de FK Anto Se movió Direct se movió Direct se movió Yo lo vi Cuando se movió ¿Se movió? Antes de cualquier imposición Sí, yo lo vi Como se movió Sí, sí, sí Es que eso es A lo que vengo a decir A uno le puede tocar A impostor Si es cambiar Si está de FK Eso es el problema Y yo eché Un de a un impostor Que estaba de FK Si, Anto ¿Dónde está? Sí, Anto ¿Dónde estás? Matando Sí, estoy en la actividad Y eso es lo que Dijo Que veo esta Injeción Y no sé qué No sé la verdad Pero Rantaro Estaba en la alcantarilla Y él vio algo Y dije Tú ya sé Quién es el impostor Y justo lo matan Con ahorita Y lo reportaba Súper raro Dijiste Dijiste que Habla en el cuerpo Cuando él habló Cuando él habló Por eso subí Por eso subí Porque dije De repente está por ahí Entonces subí Por eso Yo estoy descartado Desde aquí Porque cuando él muere Yo estaba con Manu En Cosima En descarga de datos Ana también estaba por ahí Pero Ana recién se iba Entonces subo Y ahí encuentro el cuerpo Bien Yo estoy Yo solo digo Pobre Rantaro Que la matan Yo siento que es Didax No sé por qué Si también Didax Puede ser Didax Que ya la perdimos Anto y Focus Ana y Manu Descartado Yo también te he descartado Yo no puedo ser Ah no no Pero ahorita Esa es la anterior Amigo Ahorita Estoy Yo estoy En armas Dida Y justo Está cerca Cerca del cuerpo De este foco No lo hubiera dicho Dida Dime algo ¿Qué cosa? Dime algo O sea Lo que sea Para que no te bote Que yo recién Me acabo de mover Sí La ok Perfecto Una mierda No sirve esto Es que bien Porque la luz Están apagadas O no Están apagadas Ah sí Están apagadas Ah no Si están apagadas Es que pia Que pia Ah pero son dos impostores Vamos seis Contra dos impostores O uno Pero cuarenta Es el cooldown Y es que no hay problema Tranquilo Lo dejo Lo dejo Ah no No estaban las luces ¿Están apagadas? No No estaban No 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 Ya fue Vamos Swap Swap Suave, pa Suave, pa Lo sabía, man Es que lo sabía, es que lo sabía Oh, 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 por qué no se puede Ay, me va Gracias, Anita, por defender a Zeus Yo no dejaba Sí, Zeus estaba en electricidad Yo vi a Zeus en electricidad Pero por eso, weona, no importa El impostor también repara, por eso es la Mamada del año Qué ganas de agarrar una pistola Y darme un buen tiro a los huevos Eh, ahora puedo poner 25, no 30, 30 ¿30? No, tú, mascota Güey, era que se cruce con el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un carboño y un jamón? ¿Qué saldría? Un car, carmón Carmón, pendejo Carmón Sí, señor Ay, pero... Somos... 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 Mataseus ¿Dónde? Aló, aló, aló Aló, aló ¿Dónde está? Ana, mataseus ¿Cómo? ¿Qué? Pero... Pero qué fue eso No, pobre Arantaro, no Yo no lo voy a bailar Yo no lo voy a bailar No, no, no No reporte, no reporte Ahora mataseus Ahora mataseus Pobrecito No... Matalegro, matalegro No, no, mataseus y claramente a la única persona que no bailó yo soy el que está con vida pero te vas a sanar te pasas yo no quiero matar a nadie más yo no te he matado a ver a ver a ti es un caso especial también pendejo así que no te hagas el chico te dijo especial te dijo especial somos seis bueno cada vez nos estamos reduciendo también igualmente esta va a ser mi última partida daniel ahora después no es la última partida pero 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 siempre pero ahora hacemos no 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 Bueno, me queda a gusto matando a Rantero, la verdad. Pero por que si... No, 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 sabe que hay una partida más, una partida más, una partida más, una partida más. ¡Oye! Se queda muy como que lo mataron. No, 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 no. ¡Una más, una más, una más! ¡Ah, una más, una más, una más, una más! ¡Una más, una más, una más! ¡Una p*** que lo mata! Y... una más pero que... Y... una más pero que... No, pero para... para que... Tanto! ¿Sigues ahí? Pobre era Antaro ya, nomás tenés el primer héroe ya. He pecado era. No, ¿quién se fue? A Anto, no te creo. Nice. No, no, ¿quién se fue? No, se fue a Anto. Se fue a Anto, se fue a Anto. A ver. ¡Aantaro! ¿Qué otra vez? Mejor escápate, mejor escápate. ¡Evántalo! ¡Ay, ay, ay! No reparen luces. A ver, no creo que seas tú. ¿Seguro? Solo me estás vacilando, nomás. ¡Pero, puta de mierda, hijo de mí, conchita! ¡Ah, ya, bueno! ¡Déjame, déjame! ¿Dónde estás? Otra vez. Otra vez. Bueno, ¿qué tienes para decir, Focus? Ya, el negro, ya sabes, es el negro. Nada, ¿verdad? ¡Ay, señor! ¡Pero no! Otra, otra, la última, dice. Sí, la última, la última, la última, la última. Esto no cuenta, boludo, esto no cuenta. Esta vez sí, dice. Ahora sí, sí, viene lo chido. Dale, hermano, pero ¿qué clase de... de mierda, huevo? ¡No, no, no! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que ser en serio, gente. ¿En serio? Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. No, no quiere bailar. Baila, baila. Pero su puta madre nunca me va a tocar, huevo. Baila, baila. Ahora lo matan primero. ¿Te imaginas? Sigan con la tradición, por favor. No, qué tradición, ni qué nada, hermano. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Voy a esa tarea, chau. Voy a seguir. ¿Cómo? Si hay tarjeta. ¡Mira! ¡Ah, verga! ¡No! ¡No! ¡Perdón! 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 Ana, sabe que se lo voy a contar igual, ¿no? ¡Perdón! 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 Bueno, la tradición, perdón. ¡Perdón! 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 Chicos, pues una cosa. A ver, soy yo, pero, pues sin quererla, todo. No, no, no te quería matar a ti, o sea... ¡No! Tú te pusiste... ¡Tú te pusiste en medio, te pusiste en medio y de repente sin querer, te la... No... Mira, a ti sí te la perdono en cualquier momento. Que no, es al puto negro de mierda que está que la... Te pusiste en el medio La ultima dice, la ultima Esta y la juro Y la juro Vamos a darle manteca Vamos a darle manteca Que si no Hasta diciembre salimos aca Dale 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 Vamos, vamos Eso Somos espermatozoides Hey Charlie un gusto Si hay codigo pero ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Esta es la ultima partida me parece Pero la proxima si puede llegar mas temprano Suscribete si no lo estas Te toco Para amiguito Te vas su Bueno ya Ya sabemos aqui A ver a ver a ver Comunicaciones porque lo saques No 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 La botella de comunicaciones porque lo saques Ah su puta madre Reparen esa mierda Reparen esa mierda Hola se que tu eres inocente Ven aqui 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 Tu tienes un Tienes un No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Ese negro se pasa Por eso nadie lo quiere Con pinche negro y puto A ver hermano Por que estas dudando A ver hermano por que estas dudando Si Por que estas dudando Por que eres negro dice No 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 estoy dudando Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Pero ya sabes que Bueno no viste no El Focus estaba persiguiendo al pobre Rantaro Focus Eso es una mierda Tienlo en cuenta siempre boludo A ver pinche pendejo Como salgas con una de tus putas mamadas Voy a traer el latigo hijo de puta Pero que le toque a Rantaro Que le toque a Rantaro ahora Que le toque a Rantaro porque No le toque a pobre Rantaro Ya 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 Bueno ahora si la definitiva Dale huevón Es imposible que esta mierda Cosas pudrian Te toque cuatro meses Tiene sentido Me mata la Rantaro Si No no El mio es muy obvio la muerte El mio es muy obvio Pero que mierda En serio Que mierda Le tocó Le tocó Le tocó No, no, me voy a la mierda de este negro desgraciado ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Lo echamos! ¡Lo echamos ya! ¡Lo echamos! ¡Qué chavo, pendejo de mierda! ¿Por qué no? Te voto, te voto por pendejo ¡Te voto! ¡Bótenlo por pendejo! ¡Bótenlo por pendejo! ¡Bótenlo por pendejo! Si no es el Zeus ¿De seguro Zeus te este... Esquipió? No, yo lo voté al negro Por negro Por pendejo A ver, permiso Yo me voy a ir a fregar Yo no he visto nada Yo estoy haciendo misiones Déjeme tranquilo, gracias Sigue la tradición, Manu Sigue la tradición ¿Cómo que Manu? ¿Qué pasa conmigo? Yo no voy a proteger a Rántaro A ver pendejo Tú lo mataste Su puto cambio a forma Es imposible ¡A su puta madre! ¡A su puta madre! ¡A su puta madre! ¡Su puta madre! No, ya no he cambiado A navegación, a navegación ¡Ve! ¡A navegación! ¡No! 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 Mira, yo solo tenía que decir algo ¡Ay, Wiza! ¡Qué pasó! ¡Dale, negro! ¡Entre! ¡Dale, Focus! ¡Entre, Focus! ¡Entre! Para que siga la tradición ¡Qué pico, Julio! Bueno, ya voy a mandarle con cuatro Mandarle con cuatro Ya está Sí, sí, a la última Esta la última La última, la última definitiva Otra definitiva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Cuántas definitivas, eh? ¡Opa, guapo! Esta es la mega Qué gana de darme un tiro, güey Otra madre Si, si ahora Si, si ahora se fue Focus ¿A quién le habrá tojado? Mira Yo creo que ahora le debe tocar a Anita Es Una intuición más ¿Tú crees? Creo yo Yo creo que sí Le va a tocar a Anita Eh, ¿qué acabo de ver? ¿Tú? Oye Atrás tuyo Anita, tú eres el cambiaforma Digo, el cambiaforma ¿Será el ingeniero? ¡Ay, ya me pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me hagan esto! Me mató a Anita Anita ishop Anita Anita, ahora es tu No, ¿por qué? ¡Ay, anda, anda! ahora si me tengo que ir muchachos bueno lo pasamos bien al menos lo pasamos bien chau chico